Sin embargo, quiero referirme a algo que Bukele dijo en la tribuna luego de autoproclamarse antes de que el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador le diera lo que tiene que darle, la noticia de que ganó. Pero bueno, él hablaba del ateísmo que en algunos países se promueve, pero en otros se promueve la creencia en Dios. Y se cree que decir que somos creyentes en Dios nos hace realmente espirituales. Y se nos dice o creemos que el que es ateo o porque no cree en Dios o es agnóstico no es para nada espiritual. Ese es el modelo de pensamiento o creencia que se tiene o ese es el paradigma en torno a creer en Dios o a no creer en Dios y si esto tiene relación con ser espiritual o no ser espiritual. Y ver esto desde una óptica diferente resulta en reflexiones diferentes. ¿Por qué? Cuando nosotros por investigación sabemos que lo que la gente adora como Dios o lo que la mayoría de seres humanos creen que es Dios y por investigación llegamos a la conclusión de que lo que cree y adora a la gente no es Dios, que no es Dios, es decir, por ejemplo, cuando nosotros tomamos como figura o deidad el Dios del Antiguo Testamento llamado Jehová y con base a eso creamos una creencia y un dogma y decimos creer en Dios por ese personaje, creyendo que es el mismo Dios del que vino hablando Jesús y eso nos hace espirituales, estamos completamente idos. Creer en Dios no es creer en Jehová. Creer en Jehová es incluso creer en el que no es Dios, creer en algo distinto. Entonces, para mí, en cuanto a lo que he investigado y a lo que entiendo, quien dice hacer, quien dice ser ateo, quien dice ser ateo, quien dice no creer en Dios o porque no hay pruebas o porque cuando lee ese Dios vengativo o cuando lee que es un Dios que debe hacer pero no hace, en fin, ese está más cerca de creer o de encontrar a la primera fuente si es inteligente y continúa su búsqueda. Está más cerca de aquel que cree en Dios, el Dios que adona a los hombres o el Dios de este mundo o el Dios de las religiones, está más cerca que ese. Qué irónico, ¿verdad? Porque la mayoría que se cree espiritual, que dice amén, que dice bendiciones, amor a Dios, yo amo a Dios y es Dios y Dios y Dios está conmigo y todo es Dios. Eso no lo hace espiritual. Ni tampoco el que dice no creer en Dios es que sea un desgraciado, un mal agente y porque desde el punto de vista religioso se dice ese hombre no tiene a Dios en su corazón, esa mujer no tiene a Dios en su corazón, así que ese hombre es malo. Yo he visto a muchas personas que dicen creer en Dios pero son igualmente dañinas. Entonces la fe, la creencia, la devoción en algo que nosotros creemos que es Dios no nos hace espiritual. No señor, salgamos de esa tontera, de esa manipulación. Nosotros somos espirituales ni siquiera porque nos refiramos a Dios. Nosotros somos espirituales cuando nuestras acciones, nuestras obras, nuestros pensamientos estén sujetos, estén más cerca, siempre, cada día, estén más cerca, fíjese la anotación que hago, de la verdad y de la justicia. La persona que siempre propenda por la verdad, por manifestarse en torno a la verdad, por luchar por esa verdad, por ser el verdadero o ella ser verdadera y a través de sus actos siempre busque la aplicación de la justicia o de ser justo primero y reclamar y ver lo justo alrededor, esa persona está cerquita, muy cerquita a la verdadera espiritualidad. Independientemente en quien crea y en quien no crea. Yo entiendo que esto que nosotros en algunas reflexiones expresamos choca y genera controversia, pero nos gusta que genere la controversia porque en la controversia y en el choque puede suceder algo posterior y es reflexionar y queda la semilla que en algún momento puede dar un fruto cuando la persona, yo escuché algo algún día que reflexionaba o dudaba sobre esto o planteaba algo distinto sobre esto y en la madurez que da el tiempo esa persona o esas personas puedan tener otra óptica. El propio Jesús, quien cree que hablando por Jesús espiritual, decía que él no venía a traer paz, sino espada. ¿Qué es eso? Controvertir, tocar lo considerado intocable para generar un remesón de conciencia en el individuo y eso lo hizo Jesús. Deja todo lo que tiene y sígueme. Eso es un choque, un remesón. ¿Qué me está diciendo este tipo? ¿Qué es lo que quiere que yo haga? ¿Está loco? Porque tocó una fibra de creencia, tocó una fibra de paradigma social, cultural, religioso, que es lo que, bueno, nosotros no vamos a decir que lo vamos a hacer como este personaje lo hizo, como Jesús lo hizo, pero queremos invitarles a ver las cosas de manera diferente. Así que, alguien que diga que no cree en Dios, para mí, con lo que he investigado, ese está más cerquita a encontrar, no voy a decir el verdadero porque me refiero a él, pero sí a la primera fuente, al principio original de la creación, a la inteligencia pura, a la sabiduría universal, a la que dio el principio, le dio el principio al todo y a la existencia, que aquel que, con la Biblia sobaquera, porque la tiene aquí metida bajo el brazo todo el día, cree que es espiritual, no necesariamente el que diga amén, amén, es espiritual, no necesariamente el que diga Jesucristo es mi Señor, lo es, no necesariamente, ni tampoco quiere decir que quien lo diga no lo es, ¿verdad? Porque hay que ser justos en los comentarios, pero no señalemos, aquel que se niega a creer en un Dios que es falso además, yo no creo en Dios y le preguntas ¿por qué? Hombre, porque no hace nada o porque mira lo que hizo en el Antiguo Testamento o porque mira a la gente como la manipulan, tiene un pensamiento crítico ante una situación que evidentemente es negativa y de atraso. Yo no lo veo mal, yo lo veo como el impulso de una persona que si continúa, se va a encontrar a sí misma y encontrándose a sí misma, va a encontrar el poderío de la creación. Entonces, amén, amén, hermano, eso no te hace espiritual. Más bien no digas amén, amén, hermano, y ama a tu hermano. Protege a tu hermano como a ti mismo. Esa es la verdadera espiritualidad. No con la Biblia sobaquera, no con las palabras bonitas en la boca como si lo fuera. Eso no sirve de nada, eso no sirve para nada. Entonces, ahí está. Vamos a reflexionar sobre eso y miremos que aquel que diga que no cree en Dios, está refiriéndose al Dios del mundo. Porque por dentro sabe que hay otra cosa diferente, que él no llama a Dios, pero sabe que existe. Y poco a poco se enfocará en eso.